Muchas veces se nos han presentado inconvenientes para saber cómo se resuelven o se hacen reclamaciones de servicios públicos. Néstor Guarnizo averigüe el tema en la delegada de superservicios en Yopal. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hace un llamado a la comunidad a realizar sus trámites de reclamación en la prestación de los diferentes servicios. Nosotros somos la segunda instancia, por lo tanto aquí se los orienta para que los usuarios si tienen alguna inconformidad en la facturación o prestación, vienen primero aquí y se los orienta, ellos acuden en primera instancia a la empresa para agotar vía gubernativa y a través del recurso de reposición, en subsidio el de apelación, empieza a funcionar el ente regulador que es la Superintendencia. Las inconformidades por las que últimamente hemos tenido concurrencia de usuarios es respecto a ENERCA, que es el mayor índice que tenemos, de un 100% es un 80%, que son las inconformidades en contra de ENERCA, y el restante sí son en contra de aseo urbano, acueducto y alcantarillado y gas natural. La línea que nosotros tenemos ahorita de atención al usuario es 30632-1797 y se pueden acercar en horarios de oficina a la calle octava número 1830, que estamos al acceso del público y aquí se les va a atender y se les va a explicar con recibo en mano que si existe o no existe una anomalía en la facturación que se les está presentando. De esta manera se garantiza el derecho a la reclamación a los usuarios insatisfechos por el mal servicio que prestan las empresas en Casanare.